No me estás o nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo la testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Recompete la fe, cuando yo a ti te vi mamí Velavas como un ángel, me acuerdo de separa y No lo hacías despacito, no eras como daddy Eras como vagón y, tú flotas tan te cari All right, hermosi, con ti mites me gusta y con esa sencillez que asusta sabes bien como es que es combi completa de cabeza a los pies ¿cómo es? ¿qué es? ¡muchas bien! 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 Todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Más dame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Diceo, el futuro bebé Y a tu chave Diceo, el futuro bebé 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 Diceo, el futuro bebé